Panda te propongo un reto, tienes que ganar un versus realista con randoms, si ganas te doy un K de estrellas y si pierdes eres chipitaps Chicos nos han retado a un versus en modo realista, así es que vamos a cumplir ese reto Yo espero que nos vaya bien, la verdad estoy un poco asustado, digo un poco, aunque en si estoy muy asustado Pero vamos a ver que tal nos va en esta partida, a ver vamos a buscar una sala, un parroquión ya, a buscar sala de espera Ah no hay, a la bestia, bueno busquemos otro entonces, a ver este de acá, sala de espera, es que todos están en partida men Man todos están en partida, a ver este de acá, no no hay mano, por qué, qué pasó, a ver me voy a cambiar a Oliverio, esperen Man por fin encontré una partida versus realista, es muy imposible buscar una partida de verdad Ahora si viene lo chido Oye, ¿qué? ¿qué o acá? Ahora si me está empezando Uy, no, somos tres mi rey Uy, qué bueno Oh ya Aquí fue con un char Uy, lo mató Uy, su copa, ¿quién lo salva? Increíble hermano También lo quieren votar, mejor dicho lo votaron Dios mío, no rey, dios mío Toma barroche Ya está ya Uy, ¿qué fue? Oigan, se escucha mi micro Si se escucha Gracias, gracias Se burro, mi goma No, 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 no No, no, no ¿Cómo será? A araña, al... YAAA, concha Mira gordito, lanza, tu chavo fue mezclado con fur loco y vodka, esa vaina ¡Ah! Oy man. ¿Es enserio? Jajajaja Oye no me salió el ninja. Fue muy buena, muy buena Ahí está Qué buena mano, qué buena, qué buena Vamos casi igual ya, casi igual 142-127, ahora me toca liderar A mi equipo gente, porque si no Voy a perder, al menos será un poco de ventaja Para que ellos también tengan el mismo puntaje Y está a la par, ¿no? Cosa que, no sé si cuente El reto Pero bueno, dímoslo ¿Qué ha pasado? Juntitas, juntitas Me han vomitado por si acaso Hoy viene el tanque Ya, quémalo, quémalo, quémalo Hoy no los veo, ¿están? Estamos adelante Acabemos con el tanque Alame estos huevones Lo acabo, un telesmulcar Lo acabo, marido ¿Por qué se vayan? Lo acabo El lado tropeta, que diga, Rochelle, Rochelle Hoy se ponen Ah, ya te encontré, ya Listo, ya llegó tu héroe sin capa Épicas batallas del rabo del racismo No hay de qué Oye, pero curate abajo Abajo, curate abajo Claro, pues yo solito Lo mató Tú solito te la has tirado A que vea, pues Los más chalones Nomás se enfrentan al tanque Los tragasablas dicen Roch, Roch, Roch Oye, ¿dónde? Oye, ¿qué haces atrás hoy? Avanza, avanza, avanza ¿Qué haces atrás? No se queden Claro, claro, claro Oye, él así era una Esa rochelle Esa rochelle Rápido, estoy pregado hasta las orejas Oye, pues sube con la gente Fue Este huevón Ya empezó, mano Ya empezó a entrar un chitero Quién quiere, quién quiere Oh, el Don Juan se cae Don Juan Aguanta, aguanta Toma, desgraciado Déjalo, mierda Déjalo Me voy para el otro lado, chicos No, perdón Oh, la enfriada de los huevos Ven para acá, compadre Oh, ¿lo botaron? What the fuck Dip para salvarme Tarada Tengo algo para ti Ah Ja, ja, ja Ya Ah, el es muy bueno Qué bueno esos cheats No me lo invento Ese hunter peta mare No puedo morir Ay, tú cállate Quieres comerla Ese flash mucho habla Mano, no es cheater Tú eres manco xd 842 Ahora toca barrio francés, manitos Se creen buenos esas cagadas Ya empezó con el copy Y pega ya Con sus hacks apestosos Uy, no De arriba de lo que se viene Increíble, hermano Vándale acá, ¿no? Esa roja, mi madre A la vera ¿Qué hace huevo? Mira, mira, mira Oh, espérale, rojela Ayúdala Está con los zombies Ahí Qué huevo, mano Si ven con sus hacks Los capos se van a confiar, creo Oh, ¿qué fue? Uy, se fue, mano What the fuck Para acá Para acá, coche Ah, jajaja Sí, rojo, coche Oh, jajaja Oh, le enfriaron A la bestia Bueno, manitos Bueno, manitos La parte final Y con esta Me despido Creo que, bueno Supongo que ya ganamos, ¿no? Ganamos la partida Sí, cokey Ahí voy 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 NOO Nooo Lo se sentado Usa, At VI, levanta At VI, el toque Esto me defiende Sinesales Se atiro un buen clavado, mano. Vamos, vamos, vamos. Este es un huevo. pdas se saco la de vamos 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 te vamos al final ahora el flash porque me haces la culpa me ya no dices nada qué sabe que te has caído solo ¿Ese Flash se mata solo? ¡Tamares Rochelis! Vamos a ver qué tal lo hace Flash Habla, ¿dónde quiere hacer la insta? ¡Charger! ¡Mírate este Charger! ¡Oh, la insta fue mi kinesiolo! Ya la tienes, ya la tienes, está regaladita ¡Mano! ¡No la hagas Papu! ¡Que no la hagas! ¡Es que es increíble, weón! ¡Es increíble, mano! ¡Ja, ja, ja, weón! ¡Ese Char! ¡Mira, mira, cambiarse a como dale! ¡Ah, coche perro! Bueno, bueno, bueno ¡Es increíble, weón! ¡Ele está delante! ¿What? ¿Uy, qué pasó? A ver, demuestra, rankeando, cómo se hace la insta Ahí, enséñale, mira ¡Ese tarao no sabe! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, ya te toca demostrar nomás, pues Ahora te enseño cómo es la insta Ya por ahora no puedo darle clases de Charger porque no me toca, pues Ahora te enseño, dice A ver Vamos a ver A ver, quiero ver cómo hace su insta, mano Quiero ver cómo hace su insta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pongo el nicho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué ha... ¡Pudame! ¡Jajaja! ¡Ay! Este es otro que no sabe hacer insta Gracias, por todo Mano, pero le dice Mira, así es así está Ahorita les voy a dar clase, eh Mira, mira Mira, observa, observa Si no hace insta lo botamos Si no sabe insta lo botamos Ya ves para que veas así se hace insta Que vas a saber tu pues apenas usas pañal Estas muy chiquillo para hacer estas cosas Oh ya, le muestra quien es el chalón Quien es el más brazo Mandalo a Dubai mandalo mandalo No puede hacer nada Oh ese tanque Ay que fue con ese tanque Manos Ganamos la partida Ya sabes lo que procede amigo rey No. 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 ¡Suscríbete al canal!